¿Cusaron a Jessy? Exactamente. ¿Sí se llamaba Jessy? Sí, sí. La de las dos. Buena serie, ¿eh? Muy buena. Muy buena. Oye, la de chiquito y me acuerdo perfecto. Y hablando de cómo se cuida a Ronaldo en el tema deportivo, Chayanne es un ejemplo en el tema musical, ¿eh? Definitivamente. No pasan los años. Las diferentes series que han salido, la de Luis Miguel y demás, se habla ya de Chayanne posicionado cuando este señor empezaba. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muy bien. Más espectáculos, más deportes. En qué... ...grafías en donde traía, pues, la inyección en los labios. La vieron recientemente caminando por Nueva York y al parecer ya se los quitó totalmente. Tiene labios convencionales. Ahí está. Paris Hilton también compartió esta foto. Está en Ibiza, en España, justamente festejando, muchachos. Ya sabemos que a esta mujer le encanta la fiesta. Me encanta... No, le sigue gustando la fiesta. Como eso de que es DJ. Pero, bueno, lo interesante es que síganle en sus redes sociales porque la manera en que habla es de lo más vaciada. Y además compartió estas fotografías, pues, mostrando sus trajes de baño que portaba para las vacaciones de Ibiza. Entonces, sexy sensual. Síganla. ¿Quién más, mi queridísima Jessy? Salma Hayek compartió esta foto sin maquillaje. Salma es ella. Ella. Sin maquillaje. Y, por supuesto, ya se imaginarán los diversos comentarios en redes sociales. ¡Gracias!